¿Cómo expresar con palabras, mujer, todo este mundo que desatas en mí? ¿Cómo explicarte? ¿Cómo podré al poeta robar alguna frase para hablarte de amor, para decirte que te amo como nunca imaginé? Que te quiero y en eso es todo lo que se debe de ver, separarnos por tan poco bajo el error, el amor hoy te derrota y aquí estoy. ¿Cómo expresar con palabras, mujer? ¿Qué es todo?